Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a hacer un trabajito nuevo. Fue medio así como que dije, bueno, ¿por qué no hacemos algo distinto? Aunque no puse en las redes que iba a ser un vivo nuevo. La idea es ir haciendo otros videos distintos, aparte de los que hacemos cada 15 días, con técnicas de pintura. En este caso hubo muchas chicas que me escribieron para decirme ¿por qué no pintás flores? Enseñanos a hacer este tipo de flores, que ellas ven mucho que yo tengo cosas pintadas. Entonces vamos a hacer práctica de flores. Hoy vamos a aprender a hacer unas margaritas y unas rosas. Yo les voy a mostrar el trabajito terminado. Fíjense, en este caso tenemos margaritas y tenemos rosas, ¿sí? Sobre un mate de madera. Y también tengo este juego divino, que es una matera, que está pintado sobre ecocuero. ¿Sí? Así que se puede pintar igual. Tienen en su casa un equipito de mate, bueno, lo podemos renovar. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer, ya sea pintar sobre esta bandeja como tengo yo, que es de fibro fácil, o una bandeja de madera, o una bandeja, puede ser de plástico, o una bandeja de chapa, es darle dos o tres manos de pintura a la tiza negra. ¿Sí? Pintura a la tiza negra. ¿Por qué uso la pintura a la tiza negra yo? En este caso podría ser base negra. Pero yo uso siempre pintura a la tiza negra por una cuestión que tengo mordiente. Si la bandeja fuera una bandeja usada, o una bandeja de plástico, o una bandeja de chapa, necesito tapar, obviamente, y que tenga mordiente. ¿Sí? En el caso del mate este, que tengo ecocuero, para poder tapar el ecocuero, ¿qué hice? Le pasé dos manos de pintura a la tiza color negra. ¿Sí? Y después sí ya trabajo tranquila con acrílicos. Bueno, yo les voy a mostrar dos maneras de hacer ese trabajo. Yo acá trabajé todo con pinceladas sueltas, sin dibujar nada, rellenando todo el fondo que tengo. Pero, para la que no se anime todavía a hacer pinceladas sueltas, después les voy a mostrar cómo podemos dibujar y armar un proyecto hasta que estemos cancheras en hacer este trabajo con pinceladas sueltas. Yo tengo una paleta armada con los colores que a mí me gustaron. Ustedes lo pueden armar con los colores que quieran. Puse blanco de titanio, color magenta, rosa púrpura, color naranja de cadmio, amarillo de cadmio, un siena natural y negro. Pero ustedes lo pueden hacer como a ustedes les guste. Yo acá tengo un frasquito que pinté en la gama de los turquesas y se puede hacer tranquilamente en el color que ustedes quieran. Hoy yo voy a trabajar en estos tonos porque me gusta cómo quedan sobre fondo negro. Bueno, yo después igual les voy a explicar bien los pinceles que voy a usar. Ahora agarro un angular, disculpen, chiquito. Y lo primero que voy a hacer, ahora sí me vas a enfocar en la bandeja, voy a tomar un poco del color magenta, un poco del color naranja en el mismo pincel y voy a hacer cuatro pinceladas en forma de cruz. Voy a hacer una pincelada. Fíjense que tampoco me importa mucho cómo me quede la pincelada. No agarro nada de agua, directamente la pintura y hago una cruz. Sigo cargando el pincel y voy a rellenar estos espacios. Hago otra pincelada, otra pincelada. Ven que voy como descargando la pintura que tengo en el pincel y siempre la primer manito por ahí no se ve tanto, pero está perfecto. No importa, porque va a tener muchas manos. Yo la voy a hacer otra. En este caso ya están secas, ¿sí? Acá voy a mezclar un poco del color púrpura y naranja. Vuelvo a hacer, fíjense que esta va a ser un poquito más grande. Vuelvo a hacer la cruz. Y voy a rellenar. ¿Podría hacerlas de un color solo? Sí, obviamente. Las puedo hacer con el color que quiera. No es que tienen que tener tanta cantidad de colores. Me voy a ir, voy a seguir trabajando. Estas dos primeras son iguales. Ahora, sin lavar el pincel, así como lo tengo, voy a cargar, en este caso tengo un poco mezclado de naranja, de púrpura y voy a agarrar un poquito de amarillo, ¿sí? Y me voy a ir acá, fíjense. La que no se anima, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer de vuelta la cruz, pero un poquito más abajo. ¿Sí? Vuelvo a cargar, así sucio como está el pincel. ¿Por qué? Porque es como que me da tonalidades, chicas. Entonces queda más lindo. ¿Ven que estoy yéndome como un poquito arriba, pero más adentro? Es como que voy cerrando el círculo. Voy a hacer lo mismo con la de abajo. Podrían trabajar la que tiene con un pincel redondo, con buena punta. No me preocupo cómo me vayan quedándose, me quedan iguales, porque esta, chicas, es una flor a mano alzada. ¿Se entiende? No voy a venir a la que tengo acá al costadito, porque ya que estoy, ya la preparo. Puedo venir acá, en este caso fíjense que yo voy a dar la vuelta. No necesito precisamente hacer la cruz. Voy como rellenando, ¿sí? Es lo único que tengo que hacer. ¿Sí? Ahí estamos. Tenemos las fallitas de internet. Bien. Bien, voy rellenando. Algunas me van a quedar más cortas, otras me van a quedar más largas. No pasa nada. Esto es práctica. Lo que tienen que animarse siempre, chicas, es, si tienen una hoja, un pedacito de cartón, practiquen, practiquen, practiquen. Cuando ya les quedó bien, se largan a pintar. Tengo ahí una mano. ¿Qué voy a hacer? Vuelvo lo mismo. Como no limpio el pincel, ¿sí? Pero me voy a ir un color más claro. Si estuve trabajando ahora con naranja y amarillo, me voy a poner un poquito de blanco. Vuelvo. Fíjense, yo tengo un poquito de blanco. Algunas me van a quedar más claras. Otras, como tengo la pintura fresca, van a tomar el color que tengo, ¿sí? Vamos acá. ¿Ven? Estas quedan mucho más claras y quedan bien igual. Vamos rellenando, vamos rellenando. Ven que no me preocupo por los centros. Es decir, no me importa si el centro me quedó perfecto, redondo. No, me preocupo. Después al centro lo vamos a tapar. Esto sería una margarita. Ahora, ¿qué pasa si no me animo a hacer la margarita a mano alzada? Bueno, miren que les voy a mostrar. Voy a hacer lo mismo, nada más que con un lápiz. Entonces voy a hacer la X, perdón, la cruz con un lápiz. Tengo que tapar, eso. No me animo a seguir los demás pétalos. Más o menos. ¿Ven cómo voy rellenando? Bien, ahora voy a agarrar el pincel. Voy a empezar a poner un poquito de agua. Yo no le pongo agua a la pintura, pero lo estoy poniendo porque acá hace calor y se me está secando la pintura. Bien. ¿Ven? Miren. Vuelvo a hacer la crucecita tapando las rayitas que hice. Ustedes pueden ir moviendo la bandeja, ¿sí? O el trabajo que ustedes hagan. Lo pueden ir moviendo. Yo acá no lo muevo. Para que ahora que me están filmando quede bien. Así no voy moviendo lo que les estoy mostrando. ¿Ven? Hice toda la vuelta. Agarré con color naranja. Estoy trabajando todo, fíjense, húmedo sobre húmedo. Quieren dejarlo secar porque tienen miedo, lo dejan secar. Voy a agarrar un poquito del blanco. Son pinceladas sueltas. Que se van mezclando los colores y es cuanto más lindo queda. ¿Sí? Hasta ahí tenemos lo que serían las margaritas. Voy a dejar que se vayan secando. Y lo que voy a hacer ahora va a ser hacer las rosas. Que son fáciles. Bueno, voy a tomar un traguito de agua, chicas. Bueno, voy a agarrar un pincel chato. ¿Para qué? Chato, redondo, el que tengan. Lo mojé, lo sequé. Para hacer los círculos que necesito de base de mi rosa. ¿Qué voy a hacer acá? El color que tengan. Yo acá en este momento agarro un poco de magenta y de púrpura. Acercate y vamos a hacer. Círculo, a ver, como quede. No me importa. Esta es la base. La voy a tapar después. Esta es una rosa bien a mano alzada. Vamos a hacer otra por acá. No se preocupen por los espacios porque todos estos espacios, chicas, después que quedan, los vamos a tapar. Esta me quedó más clara. Puedo agarrar naranja y magenta. Yo lo que necesito es que me vaya cubriendo y que me vaya tapando donde voy a hacer la flor. No me animo. No me animo. Vamos para acá. Hago un círculo y lo relleno. Voy a poner un poco en esta de naranja. Y le voy a poner un poquito de siena natural. Fíjense. Esta está fresca. Ellas ya se están secando. Vuelvo a cargar pintura. No lavo el pincel. Fíjense en que no lavo el pincel en este caso. ¿Qué voy a agarrar? Un poco de vuelta de magenta. Fíjense que tenía el color siena natural. Podría ser un ocre. Y voy manchando. ¿Sí? Vamos a agarrar un poquito del púrpura. Voy manchando. ¿Ven? Puedo ponerle el color que quiera. En el centro voy a oscurecer un poquitito. Me voy a ir a la otra que tengo acá. Para ir rellenándola nada más. Fíjense que di vuelta el pincel y me marcó con color ocre. Puedo ponerle una pincelada de amarillo. No estoy haciendo algo parejo. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar en húmedo. Por eso hice estas dos. Después a estas las voy a cargar y voy a trabajar también. Como estaba el pincel manchado con pintura, agarro color blanco. En este caso voy a trabajar de afuera para adentro. Esta rosa. Hay rosas que son de adentro para afuera. A mí, en este caso, me gusta trabajar de afuera para adentro. Y voy a dar una pincelada. Y otra pincelada. Y estoy arrastrando pintura. La fresca de abajo más lo que tenía en el pincel. Y otra pincelada. Y otra pincelada. ¿Ven cómo arrastré pintura? Bien. Voy a la segunda mano. ¿Ven qué son pinceladas sueltas? Una pincelada. Otra pincelada. Otra pincelada. Si veo, como en este caso, que se me está aclarando mucho, agarro un poquito del color que me guste más. En este caso, púrpura. Un poco de magenta. Y voy oscureciendo. Y vuelvo a agarrar el blanco. Y voy mechando pinceladas. No me va a quedar una rosa perfecta. ¿Ven? Son pinceladas. Quiero enprolijar una parte de atrás. ¿Puedo ir dándole más pinceladas para que me quede más grande la flor? Sí, puedo. Siempre lo que hago, una vez que puse la pintura, fue darle luz. ¿Ven, chicas? Vamos al que está acá abajo. No lo limpio el pincel. Voy a agarrar de vuelta un poquito, porque la flor que tengo acá abajo se me había secado. Y vuelvo a dar un poquito de tono. Esta me va a tirar a los amarillos. Y vengo de afuera para adentro. Una pincelada, otra pincelada, otra pincelada. Son pinceladas sueltas, que imitan una flor. Que parece una rosa, pero que no es. ¿Ven? Miren qué linda que está esta. Varié los colores, nada más. En esta que había puesto, amarillo, color siena natural. Vamos a una de arriba. Vamos a poner esta. ¿Qué le voy a hacer? Voy a poner un poco de naranja, que me había gustado. Un poco de siena natural, en el medio. Puedo poner un poquito de magenta. Y vuelvo a cargar. A ver, si ven que ustedes tienen mucha carga, bueno, lavan y secan. ¿Sí? Yo voy a descargar un poquito en el costado de la paleta. Y agarro un poco de blanco. Pincelada. Pincelada suelta. Pincelada suelta. Yo en la próxima le voy a mostrar con otro pincel. Yo ahora estoy trabajando con un pincel chato chico. Ahí yo quiero que se note un toque más en naranja. Que no quede tan clarita. ¿Ven cómo voy dando pinceladas? Vamos a poner un poquito de amarillo por acá. Y estas pinceladas que hice, le voy a poner blanco. Para seguir lo que sería la flor. ¿Sí? Pinceladas sueltas. ¿Qué pasa? Ay, me quedó mal. No importa, se arregla. ¿Ven cómo los voy arreglando? Yo en esta le voy a mostrar con otro pincel. Yo hasta ahora trabajé con chato. Esta con un angular. Voy a agarrar un pincel redondo. Voy a cargar de pintura. Un poco de magenta. Un poco de púrpura. Un poco de púrpura. Se nota, ¿no? Que estoy cargando con bastante pintura. Vamos a agarrar un poquito más de magenta para ponerle en el centro. Por una cuestión de que después vamos a ponerle después un poco más oscurito. Voy a agarrar sin, dijimos, sin lavar el pincel. Voy a agarrar un poco de blanco. Y me voy a ir afuera con pincel redondo. Pincelada. Pincelada. Son comas. ¿Ven? Son como comitas. Esto lo tienen que ir practicando ustedes porque yo les digo, lo practican en un papel. Son comas. Ahí yo digo, ay, no me gusta tan rosa. Le voy a poner un poquito de naranja. Bueno, ¿ven? Como relleno. Y vuelvo a agarrar el blanco. Siempre el blanco para que nos dé un poco de luz. Y que se vaya mezclando la pincelada que queda súper linda. Bien. Hasta ahí ya tenemos hechos margaritas y tenemos hechas rosas. Ahora vamos a empezar a hacer hojitas. Las hojitas las voy a hacer con el pincel redondo, que lo lavé, lo sequé y voy a poner un poquito de verde. Hoy tenemos a nuestra camarógrafa que está ingripada. Así que si escuchan toser es ella. Bueno. Vamos a ir ahora a lo que serían las hojas. Moje el pincel. Lo absorbo, lo que necesito de agua, en una servilleta de papel, en un trapito. Y vamos a hacer pinceladas también para hacer las hojas. La que no se anima a mano alzada. Yo voy a hacer un modelito acá de hojita, como si fueran dos comitas con el lápiz. Y después en la rosa la voy a hacer pinceladas sueltas. Esto es práctica. Sale. Simplemente tienen que practicar. Yo en este caso estoy usando un verde palta, porque es el que a mí me gusta. Le puse una puntita de blanco. Yo voy a hacer de una manera y de la otra. ¿Sí? Para la que no se anima. ¿Qué voy a hacer? Voy a tapar esas comas que hice. De adentro para afuera. De adentro para afuera. Vamos a la segunda. Cargo de vuelta. Fíjense que esta ya me queda matizada con blanco. Ahora vamos a hacer una con verde palta. Hice la coma una, dos comas. Agarro ahora un poquito de blanco en el pincel. Y le pongo un poquito arriba. Y ya está matizada. La que no se anima a hacerlo solo con el verde y cargando la punta, ahí tengo verde y en la punta blanco. Me voy a hacerla de al lado. Coma, coma. Vamos a hacer una sin la punta. Y ahora agarro el blanco, arriba del verde como está, y matizo. ¿Ven? Queda igual. Esta es una hojita súper fácil de hacer y sencilla porque como quede, si queda abierta, cortada, queda bien. ¿Sí? Con estas hojitas así voy a rellenar todos los espacios que me quedan. ¿Sí? ¿Ven que igual? No sé. Vamos a hacer una prueba. Ay, me quedó fea la pincelada. ¿Se nota? Está fea la pincelada. Y la hice así. Importa. Se arregla. Cargo de vuelta, me vengo a la punta, la cierro. Le pongo un poco de blanco. Y me quedó la hojita. ¿Sí? Acá es práctica... De pinceladas. Pueden ser unas más claras. Otras más oscuras. La que no se anima a hacerlo desde la flor para afuera, puede hacerlo de afuera para adentro. ¿Ven? ¿No se animan a hacer estas? Y ustedes dicen, no, yo prefiero tenerla dibujada. Bueno. La dibujo. Y ahora lo único que tengo que hacer es rellenar. ¿Ven? Y ahora le voy a poner un poquito de blanco. Y queda linda igual. Voy a cargar un poquito más de blanco. Mientras estas florcitas se van secando, voy a agarrar cualquier pincelito, chato, el que tengan. Y en los centros de las margaritas, voy a poner un poquito de blanco. ¿Para qué un poquito de blanco? Porque yo mis centros los voy a hacer con amarillo. Y el amarillo sobre el negro queda súper traslúcido. ¿Sí? Porque el amarillo es un color que... ¿Ven? Ahí está. En el jueguito que hice yo, tiene unas... Mientras se va oreando esto, le voy a explicar algo. Tiene unas manchitas, se los voy a mostrar, que imitan hacer florcitas. ¿Ven esas manchitas? Que tengo por acá. Tengo unas manchitas por acá. ¿Cómo las hice? Agarro, cargo un poquito de color púrpura o magenta. Y voy a hacer por acá. Fíjense en la carga que tengo. Hago una manchita, hago una manchita. Es como apoyar. O sea, no me tiene que quedar una cosa perfecta. ¿Sí? Puedo hacerle, ponerle un poquito de amarillo, se lo pongo. Y ahí, ¿cómo está a cargo? Un poquito de blanco. Y me voy a los bordes. ¿Ven que estoy dando como golpecitos? Esas van a ser florcitas. ¿Saben lo que les voy a mostrar también mientras se va secando esto? Estos pimpollos, de lo que serían las margaritas, ¿ven? Súper fáciles de hacer, chicas. Vuelvo a hacer lo mismo. Yo hoy las hice con el angular. Vamos a hacerla con el redondo, para que vean que la que no tiene un angular y tiene un redondo, lo puede hacer. Voy a cargar nuevamente la pintura. Vamos a agarrar un poquito de naranja. Un poquito de amarillo. Y voy a venir acá, fíjense. Acuérdense, vamos a hacer las dibujadas para la que no se anima. Antes de hacer, como hicimos acá, una cruz. Voy a hacer una rayita, una rayita y una rayita. ¿Sí? Y voy a ir de afuera para adentro. Pincelada. Pincelada. Ahí yo pongo un poquito que tengo de púrpura. Pincelada. ¿Qué voy a hacer? Rellenar. Pincelada. ¿Se ve bien? A ver acá. Relleno mis espacios con pinceladas. Una vez que hice la primer tanda, ya así como está, fresco, no hay ningún problema, lo dejan secar si tienen miedo, sin lavar el pincel, voy a cargar un poquito de blanco. Y voy a hacer de vuelta. Pincelada. 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 Si yo apoyo más el pincel, más gorditas van a ser las pinceladas. Pincelada. Ahí. ¿Sí? Puedo hacer otra por acá. Esto sería media margarita, pongámonos el nombre margarita, que va a ir después agarradita a una de estas, ¿sí? Se me secaron ya lo que pinté en blanco. Voy a pintar centro en color amarillo. ¿Sí, chicas? Miren que queda muy linda esta flor, ¿eh? Bien. Hasta ahí ya tenemos margaritas y tenemos las rosas, las hojas, ¿sí? Una vez que esto ya está seco, que a ustedes les gustó, después seguimos con los centros, porque nos falta un poquito más para que se sequen. Voy a agarrar un pincel liner y acá sí les voy a mostrar algo. Así es la pintura como sale del pote. Bueno, ¿yo qué necesito? Aligerar la pintura con el pincel liner. Entonces, ¿por qué aligerar? Porque si yo voy directo del pote con el liner, no me va a quedar bien, me va a quedar grueso lo que quiero hacer, ¿sí? Entonces, me tiene que quedar como una textura de crema, no de leche, de crema. ¿Ven? Que yo no está ni aguado porque no cae, pero tampoco está directo del pote. Y siempre hago este movimiento para darle la punta fina. Y me voy a ir a hacer marquitas como si fueran tallitos a estas florcitas. Como comitas, ¿ven? Como para que no me queden en el aire. ¿Se entiende? Y a esta, que era media margarita, le voy a hacer... ¿Ven? Comitas. Podrían rellenar, hacer como un triangulito y rellenarlo. Y a venir para que venga para acá. ¿Se entienden? No es que no... Acá la cosa es que queden como pinceladas sueltas. A mí no me importa si queda... Ay, no quedó, no llegó justo. No pasa nada. ¿Estamos? No pasa nada. Otra de las hojitas que les voy a mostrar que vive mucho para rellenar es... Con el liner. Hago. Un tallito. ¿Ven que lo que yo uso del liner es la punta? ¿Vamos de vuelta? Vamos a hacer otra. Con el liner. Esto es como si fuera un lápiz. Ustedes acuérdense que es como si trabajaran con un lápiz. Ahora sí. Cargo como cuando hicimos las hojitas. No necesito agua, nada. Cargo el verde. Puedo ponerle una puntita de blanco. Y voy a hacer comitas. Miren, para todo lo que me alcanzó, una sola carga. No me animo, pongo acá en la misma, le voy poniendo blanco. Para matizar. ¿Sí? Vamos a hacer el otro que hicimos recién. En este tallito empiezo a hacer de vuelta las comitas. Comitas. Más pegadas. Miren que lindo que queda y como pueden rellenar un trabajo con hojas y flores. Queda súper lindo. Lo que voy a hacer ahora, con un pincel redondo. El amarillo de las margaritas ya se me secó. Quiero ponerle un poquito más amarillo. Le puedo ponerle un poquito más de amarillo. Vamos con estos al agua. Voy a trabajar con un poquito de color chocolate. Bueno, no baja el color chocolate. Vamos a ver. Ahí está. Es muy poquito. ¿Sí? Agarro un pincelito, lo seco bien. Agarro un poco de chocolate. Y fíjense en lo que voy a hacer para disimular esto. Puntitos. Si no me tiene que dar algo perfecto, ¿ven? Es como que voy picando la pintura. Vamos con otra. Bueno, esta me quedó en blanco. Vamos con otra. Voy picando la pintura para hacer un centro. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a esperar que se seque un poquito y le voy a poner blanco para darle luz. Mientras tanto, vieron que tienen muchos pasos hoy, ¿eh? Sí, ahora hacemos esto. Fíjense que no es algo perfecto, ¿sí? Voy poniendo como para unir el centro con la flor. Ahora lo que voy a hacer es agarrar, de vuelta al liner. A ver, acuérdense como dijimos, pintura, que tiene que ser blanco. Le estoy poniendo un poquito de agua. No quiero que chorree. ¿Sí? Quiero que me quede como una crema ligera. Y voy a hacer comas. ¿Qué quiere decir? Cada hojita que tengo de estas grandes, vamos a hacer comitas. Como para unir el trabajo. Coma. Coma. ¿Ven que quedan algunas abiertas, otras más cerradas? No pasa nada. Coma. Puedo irme arriba de la hojita o solo por los bordes. Esto queda súper lindo. ¿Por qué? Porque es pincelada suelta. ¿Ven? Todo el detalle que ustedes le puedan hacer, queda súper lindo. ¿Ven cómo van de a poquito llenando espacios, chicas, con todas estas comitas? Y otra cosa más que le vamos a hacer. Es por la parte de atrás del pincel. Voy a tomar un puntito de acrílico y me voy a venir acá. En cada hojita voy a hacer un puntito. Como para cerrar esa comita. Que tampoco la estoy cerrando, ¿eh? Pero que a la vista después queda súper linda. Miren. ¿Sí? ¿Le quiero hacer puntitos también a estas ramitas? También puedo. Miren. Cargo y hago un, dos, tres. Vamos acá. Un, dos, tres. Y eso es lo que a ustedes les da después, chicas, que quede algo con armonía. ¿Sí? Yo les voy a mostrar porque nos pasó el otro día en una clase que a las chicas no les salía lo del tema del liner. Y por ahí, por miedo en realidad, ¿eh? Porque después terminaron haciendo los trabajos divinos. Se les cortaban las ramitas. Bueno, vamos a ver como si a mí se me corta una ramita. Ahora voy a mover un poquito. Vamos a hacerla así. A ver. Vamos. Yo voy a hacerla una como que no me animo y se me corta. No la voy a empezar de acá porque a veces no se animan. Ay. Me quedó cortita. Le agrego. No le agreguen. Fíjense que yo, sin agregar. Trabajando con el liner. Estoy haciendo... Otro hojita. ¿Qué hago? Cargo la parte de atrás del pincel, chicas, con blanco. Fíjense en esta que me había quedado vacía. ¿Ven que son detalles súper chiquitos y quedan bien? Esta parece una clase difícil, pero no es. Vamos a hacer los centros de las margaritas. La parte que le dije que faltaba. Voy a cargar en la punta de mi pincel. Voy a cargar con blanco. Y voy a hacer puntitos en blanco. Adentro, afuera. ¿Se ve? Para que tenga una lucecita. Pueden hacerla de un solo lado. Vamos acá. ¿Ven? Puntitos. ¿Cómo queden? Que como queden va a quedar bien. Porque esto, acuérdense, que son chicas pinceladas, sueltas. Y va a quedar hermoso el trabajo. ¿Sí? Bueno. Acá, ¿qué nos faltaría para terminar? Rellenar. ¿Sí? Yo puedo seguir poniendo otras flores. Voy mirando. Si acá puse tres rosas, bueno, voy a poner más margaritas. Más medias. La margarita vista de costado. Más ramitas con hojas. Es decir, esto queda a gusto. Esto está vacío. ¿Sí? Todavía faltan sectores pintar. Porque fíjense en esto. En comparación de esto, está bastante mucho más lleno. A ver. Tips para que ustedes tengan en cuenta. En el caso del mate, que era de madera, yo lo único que hice fue lijarlo y lo pinté. Otro día vamos a hacer un especial de mate para que sepan ustedes cómo se puede curar afuera. Cómo los voy a pintar. ¿Sí? Yo porque quería enseñarles esta flor, que es súper suelta, cómo pueden ustedes adaptar cualquier cosa. Yo qué hice, con qué finalicé los trabajos. Yo trabajé con, en este caso tiene una manito sola porque estaba pintando y por eso se me ocurrió y decir, bueno, hago un vivo en este momento, pero le faltan más manos de barniz. Yo trabajé con laca poliuretánica. ¿Por qué? Porque me gusta que sea bien brillante y que me haga ese brillo divino que necesita. A ver, ¿qué otra cosa me queda para explicarles? Que yo les dije que les iba a explicar. Siempre cuando trabajen, como en el caso del mate o el fuego de yerbera y azucarera, que era con, que yo lo pinté sobre el cocuelo, en este caso tenía. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Limpié bien con alcohol, una vez que lo limpie lo sequé muy bien con una servilleta y recién ahí empecé a darle dos manos de pintura a la tiza negra, chicas. ¿Sí? Una vez que tengo las dos manos de pintura a la tiza negra, ahí empiezo a pintar. Y siempre, obviamente, tengo que proteger el trabajo. ¿Sí? Siempre tengo que proteger el trabajo. Yo, eh, pueden, sí, la que tenga satinado o barniz brillante también lo puede hacer. No es que tengo que salir a comprar un barniz poliuretánico. Lo que sí tiene que ser, a ver, si yo estoy pintando con pintura acrílica, el barniz tiene que ser para pintura acrílica. No puedo usar un barniz que digo, ay, yo tengo barniz de exterior para madera. No, no me sirve el barniz de exterior para madera. ¿Por qué no me sirve, chicas? Porque a mí el trabajo, cuando ustedes lo pintan en el momento, lo barniz, se van a decir, ay, pero, ¿me quedó divino? Sí, pero esperen, aunque sea un mes, y van a ver cómo empieza, cómo a ponérseles amarillo. Porque no son barnices para pintar algo con acrílico, algo decorativo. ¿Sí? Eh, bueno, antes de terminar, espero que les guste el trabajo que hicimos hoy. Practiquen en hojas, cualquier cosa me escriben. Eh, fíjense que no es un trabajo difícil. Voy a estar haciendo distintos videitos con flores distintas porque se usa mucho, queda muy lindo en cualquier superficie. Yo voy, bueno, porque tenía esta bandeja y lo tengo que entregar con este juego de yerbera y azucarera. Entonces dije, bueno, ya que estamos, vamos a hacer un poquito de la bandeja con un vivo. Eh, pero bueno, espero que les haya gustado. Siempre, si es una bandeja, mínimo, mínimo, chicas, tres manos de barniz. Del que tengan, ¿sí? Si a ustedes les gusta la onda barniz mate, bueno, mínimo, tres manos, porque es algo que vamos a usar, chicas. ¿Sí? Creo que no quedó nada más por explicar. Eh, así que bueno, espero que les haya gustado, chicas, el vivo de hoy. Cualquier cosita me consultan. Acuérdense que tenemos taller donde ustedes pueden venir a aprender estas técnicas y todas las técnicas que quieran. Eh, nosotros, bueno, yo en mi caso tengo mi taller acá en la ciudad de Balcarce. Eh, y tenemos distintos horarios. Así que la que quiera aprender a pintar, la que quiera aprender a hacer decoupage. Eh, hay muchas técnicas nuevas, chicas. Aprender a hacer como los videos que hicimos para trabajar sobre tela. Eh, tenemos taller propio. Síganme también, porque, bueno, hace muy poquito, eh, empezamos a subir los videos en YouTube. Así que me pueden buscar. En mi muro está el enlace de YouTube. Suscríbanse a la página. Eh, así que bueno, chicas, espero que les haya gustado. Les mando un beso grande. Eh, y cualquier cosita me consultan por este medio. Por el Face también, porque yo subo los videitos por el Face. Eh, y bueno, nos vemos en unos días, porque pasado mañana tenemos otro vivo, ¿sí? Con una técnica divina de decoupage. Lo hacemos directo desde el local de Learte, de Balcarce. Eh, así que miren, no, porque va a estar muy lindo a las 15 horas. ¿Sí? Las espero. Besito.